¡Llamo a las dos finalistas! ¡Llamo a las dos finalistas! ¡Una! ¡Llamo a la reina del carnaval! De otra manera, una de ellas será reina Rudin de la Feria 2017. ¡Llamo a las dos finalistas! ¡Llamo a las dos finalistas! ¡Rosana Gadeza Sobota! ¡Vivinan a Janito Pérez! ¡Una de ella! ¡Esta fue una moderada! ¡Verdad, Céreo! ¡Aquí a nadie saluda! ¡Una de ella! ¡Vinan a la reina! ¡Vinan a la reina! ¡Vinan a la reina de la bacteria! ¡Va, no me ha Marvin! ¡Vinan a la reina de la costa! ¡Vinan a la reina de la guerra! ¡Vinan a la crema de Dios! ¡Señoras y señores! El jurado del sacrificador entendió ampliamente y considera que si tenemos que tener la responsabilidad deben presentar a todos los xolomeños como la nueva soberana de la gran fecha de la Real de Choloma la señorita misma y así la constitución grande en el centro la reina de la ciudad para esta solosa y la prensa con los xolomeños y la prensa y la prensa y la prensa para esta solosa vamos a escuchar el mensaje y la prensa